Nos llegó un hermoso piano alemán, un problemita, bueno acá está todo bien, pero tenemos algunos problemas de algunos martillos que se quedan, como estos, no vuelven, no están moviendo, quedan pegados. Y bueno, acá estaremos dando solución a este nuevo paciente, que ya en unas horas estará dado de alta.